¿Quién es mejor pareja de Spider-Man? ¿Mary Jane o Gwen Stacy? Spider-Man, uno de los superhéroes más icónicos, que ha hecho grandes proezas a lo largo de la historia de Marvel, pero que no está exento de los romances, y a pesar de que ha tenido varios amores a lo largo de su carrera como héroe, resaltan dos, MJ y Gwen, las dos más grandes parejas de Peter Parker, cada una tiene lo suyo, por eso hoy las enfrentamos, para ver quién es el mejor amor de Spider-Man. Un duelo algo polémico, ya que desde hace algunos años hemos tenido una lucha entre fanáticos, por ver quién es la mejor pareja del trepamuros, y cuál de las dos chicas debería de ser el amor de la vida de Peter Parker, es cierto que ambas han marcado significativamente a nuestro amigable hombre araña, lo han acompañado en sus aventuras, y han sido su apoyo moral, a lo largo de la historia. Incluso los villanos de Spider-Man saben qué tan importantes son estas dos chicas para Peter Parker, por lo que cuando se requiere, los enemigos de Spider-Man las usan como recursos para quebrar al trepamuros, pero a pesar de que las dos son excelentes personajes, y cada una tiene sus pros y contras, Mary Jane le lleva años de ventaja a Gwen, ya que como todos sabemos, ella murió en Amazing Spider-Man número 122, en 1971. Por lo que cuando Gwen aparece, solo es utilizada como un flashback, o un recurso para quebrar a Peter, MJ por su parte, aunque apareció después que Gwen en los cómics, ha estado más presente en la vida de Peter, se casó con ella, le ha ayudado en algunas misiones, le confecciona o repara sus trajes, además en ocasiones han tenido hijos, así que las pruebas indican que MJ es mejor pareja que Peter, aunque bueno, siempre estará la duda de qué hubiera pasado si Gwen nunca hubiera muerto. ¡¿Qué opinas?! ¡Bye!